El Museo Nacional de Artes Decorativas es un centro que refleja las formas de vida de las sociedades desde la Edad Media prácticamente hasta nuestros días, a través de los objetos de uso cotidiano de las personas que han vivido en esas épocas. En un paseo por el museo podemos ver en la planta baja y en la primera exposiciones temporales, diversas y con una movilidad enorme a lo largo de todo el año, pero siempre temas de mucho interés y de mucha actualidad. A partir de la planta segunda tenemos la colección permanente, aquello que está siempre, que va desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, a través de representaciones ambientadas en espacios como una casa señorial o como salones del siglo XVIII, pero también a través de salas monográficas centradas en materiales y técnicas como la porcelana, la orfebrería, los cueros, los tejidos o una cocina valenciana. Este museo en realidad es un punto de encuentro, donde personas con muy diferentes intereses, profesores, estudiantes, amantes del diseño, de la estética y del buen gusto, vienen a ver esas colecciones que nos hablan del pasado, pero también de esa reinterpretación que nosotros hacemos desde el presente. Ese lema del museo de reinterpretar el mundo a través del diseño, con esos ojos actuales, hace esas lecturas del pasado y es muy enriquecedor. ¡Gracias! ¡Gracias!